Esta canción salió en plena cuarentena Y bueno, y va de eso, de las cosas que sientes Por la distancia y bla 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 Ya no quiero que me envíes fotos Solo quiero que estés aquí Sentir tu calor, sentir esa pasión Con la que nos cubríamos cada noche Y vengas a la velocidad de un rayo saltando Policías y regaños Como si nada estuviera pasando Y las ganas no estuvieran aumentando ¿Cuánto tiempo más sabe durar esta locura? Ya sabes qué pasa cuando pienso tanto en tú ¿Tú sabes qué? Piensa mal todo lo que quieras Que está bien, a mí tú me haces bien Piensa mal todo lo que quieras Que esta vez a mí tú me haces bien Ven y vengas a la velocidad de un rayo saltando Policías y regaños Policías y regaños Como si nada estuviera pasando Y las ganas no estuvieran aumentando Y las ganas no estuvieran aumentando Piensa bien, a mí tú me haces bien Piensa mal todo lo que quieras Que esta vez a mí tú me haces bien Ya sabes qué pasa cuando pienso tanto en tú En tú sabes qué Ya sabes qué pasa cuando pienso tanto en tú En tú sabes qué Con mi cabello un poquito Pero bueno Así que no No Ni Ni Ni